Esta tarde este muñeco de cartón será encargado de prender la mecha de las fiestas de Berriozar. Se zanja así una larga polémica creada por la decisión del alcalde de conceder este honor a ANV. No obstante, los grupos de la oposición critican que el alcalde haya pactado con la formación ilegalizada la elección de este personaje. Por ello no acudirán a la cita y convocan un acto alternativo para comenzar antes las fiestas, recordando a las víctimas del terrorismo. Nosotros no vamos a admitir ninguna estrategia pactada entre ANV y Nazarro Abay por mucho que la disfrazen de cliqui negro y por eso nosotros no vamos a participar hoy en el cohete de las fiestas. La psicosis por la crisis llega también a los trabajadores que mantienen su empleo. Una encuesta de ADECO revela que el 60% de los trabajadores cree que su empresa realizará despidos en los próximos meses y un 14% se encuentra desmotivado por la situación. Casi un 40% de los empleados estaría dispuesto incluso a reducir su salario para conservar el trabajo. Mujer joven es uno de los perfiles del mileurista. El 46% de los trabajadores navarros cobran en torno o menos de mil euros. Es un porcentaje menor al del conjunto del Estado con un 63% de mileuristas, pero podríamos decir que casi la mitad de los trabajadores cobra en Navarra un salario que obliga a privarse de muchas cosas. Hoy veremos cuáles. Los cangrejos autóctonos navarros se han visto gravemente amenazados por la introducción en nuestros ríos de dos especies exóticas, el cangrejo rojo y el cangrejo señal. Por ello el gobierno ha abierto dos nuevos cotos para la pesca de estas especies invasoras que permitirá la recuperación de la especie originaria. Hace 400 años un pequeño aparato revolucionó el cielo o al menos la visión que desde aquí abajo teníamos de él. Hace cuatro siglos Galileo Galilei nos contaba cómo la luna tenía montañas vista desde un telescopio. Hoy desde el planetario de Pamplona nos hablan de qué supuso este pequeño gran descubrimiento. Camuña se ha vestido de rojillo por primera vez. El fichaje relámpago de Osasuna lucirá el dorsal 17 en la camiseta y los técnicos esperan aprovechar la polivalencia del jugador. Es miércoles 26 de agosto. Buenas tardes. Todas las miradas se centran hoy en el lanzamiento del chupinazo de Berriezar. Será a las seis de la tarde, una hora y media después de que para muchos las fiestas comiencen de otro modo, con un acto alternativo organizado por los grupos de la oposición. Esto es Canal 6 Noticias. Comenzamos. Después de mucho tira y afloja, hoy llega la cita a las seis de la tarde. Berriezar dará comienzo oficialmente a sus fiestas. Algunos grupos políticos como UPN creen que el lanzamiento del chupinazo por parte del kiliqui negro de la comparsa de gigantes y cabezudos alimenta a la formación ilegalizada ANV. A las seis de la tarde, este personaje, el kiliqui negro, será quien prenda oficialmente la mecha del cohete. Tras decidir el alcalde que fuera ANV quien lo lanzara, a última hora de ayer, Xavier Lassa se echaba atrás y pactaba con ANV que fuera este personaje quien prendiera la mecha. UPN no está de acuerdo con esta decisión, por eso mantiene el acto convocado a las cuatro y media de la tarde en el mismo lugar donde hora y media más tarde se lanzará el cohete. Según este partido, no deja de ser una máscara para disfrazar algo que sigue igual. Nosotros no vamos a admitir ninguna estrategia pactada entre ANV y Nafarro Abay por mucho que la disfracen de kiliqui negro y por eso nosotros no vamos a participar hoy en el cohete de las fiestas. Hay que recordar que ANV ya hace una semana dijo que el cohete o lo tiranían ellos o se lo cederían a un colectivo. UPN no acudirá a ningún acto oficial de las fiestas por decisión del propio partido. Por supuesto que nuestros votantes y la gente que simpatiza con UPN va a disfrutar de las fiestas en total libertad, queremos que sean unas fiestas para todos, queremos que las fiestas se desarrollen en paz y en libertad y nosotros vamos a participar. Lo que no vamos a ir es ni al cohete ni mañana a un acto que se celebra por parte del ayuntamiento pero a todo lo demás participaremos con absoluta normalidad. La polémica que se ha creado a raíz del lanzamiento del chupinazo ha empañado los días previos a las fiestas de Berriozar, que esperemos que empiecen y acaben de la mejor manera posible. Y el otro asunto que ha centrado la información en las últimas horas es en torno a la propuesta realizada ayer por CDN. Ya les contamos ayer cuáles fueron las primeras reacciones ante esta propuesta, la de una gran coalición que incluiría a UPN y al PP junto a los convergentes. UPN avanzaba, que es una propuesta prematura, mientras que el Partido Popular de Navarra manifestó su rechazo de inicio a participar en esta coalición. Los socialistas también aseguraron que no formarían parte ni apoyarían a una coalición de derechas. Para Nafarro Abay esto supone un signo de debilidad de la derecha y muestra las dudas sobre su futuro. Han asegurado además que si UPN deja una puerta abierta a la propuesta de CDN es por miedo al fortalecimiento de la coalición nacionalista de Nafarro Abay como fuerza de cambio en el 2011. Por su parte, Izquierda Unidad de Navarra dice que Convergencia busca crear un frente contra el nacionalismo y añade que la propuesta no les interesa. Osuo Barcos aprovechó ayer la sesión del Congreso para volver a poner sobre la mesa las denuncias de Aralar sobre el supuesto caso de infiltración de la concejala Arantxa Arenzana. La diputada de Nafarro Abay insiste en que este caso sí merecía la comparecencia del ministro del Interior y no las denuncias de espionaje que había puesto sobre la mesa de la Comisión Permanente del Partido Popular. Paradójicamente, Barcos contó con el respaldo de la portavoz popular Soraya Saez de Santa María que dio credibilidad a las denuncias de infiltraciones y dio apoyo a la actuación de Rubalcaba. Navarra vuelve a sufrir más ataques fascistas a lo largo de las últimas horas. El último escenario ha sido, lo van a ver enseguida, el cementerio de la localidad de Berrio Plano. En sus muros exteriores han aparecido pintadas contra las víctimas del franquismo y otras de contenido fascista en las que pueden leerse frases como Arriba España o Rojos No. Aral ha acusado a UPN, PSN y el Partido Popular de dar la cobertura ideológica a la falange, mientras que Izquierda Unida ha instado a las instituciones a condenar los ataques contra la memoria histórica. Hoy hemos sabido que la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha retenido ya la subvención económica de las peñas San Fermín y Armonía Chantreana de la capital. La retención de pago se trata de una medida provisional hasta que se resuelva el pronunciamiento judicial al que se enfrentan estas dos peñas. Les recordamos que los pasados San Fermín, ambas peñas exhibieron unas pancartas que podrían haber incurrido presuntamente en un delito de enaltecimiento del terrorismo al mostrar un mensaje de bienvenida o apoyo a varios terroristas de ETA, según el informe de la Policía Municipal de Pamplona. Esta mañana el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, visitaba París para reunirse con su homólogo francés. Ambos han cifrado en 12 los zulos de ETA encontrados hasta la fecha en la última operación contra la banda terrorista en el país galo, aunque no descartan que en las próximas horas puedan descubrirse nuevos escondites. Puede haber nuevos zulos, ha dicho el ministro del Interior, porque la operación sigue abierta. Unas declaraciones que ofrecía en la rueda de prensa tras el encuentro que ha mantenido con su homólogo francés. También se han cifrado en 12 los escondites de armas y explosivos por parte del Ministerio del Interior francés, aunque desde allí han expresado su convencimiento de que la lista va a completarse en las próximas horas o en los próximos días. Además han añadido que muestran que había iniciativa en curso por parte de la banda terrorista, preparación de algunos atentados y que no deben subestimar la capacidad de ETA ni su voluntad de matar. Vamos a contarles la historia de unos pequeños animales, pero que pueden hacer mucho daño al ecosistema. Les presentamos a los principales culpables, el cangrejo señal y el cangrejo rojo. Son los nombres de la peligrosa situación de los dos cangrejos que crean la peligrosa situación que atraviesa nuestro cangrejo, el autóctono de Navarra. Con la apertura de dos nuevos cotos de pesca para capturar a estos cangrejos exóticos, en Sorauren Yengesá, el gobierno de Navarra, quiere aumentar las colonias del cangrejo autóctono, que apenas llegan a 70. Este es el río Zama. Y este es un cangrejo señal. El cangrejo señal y el cangrejo rojo son dos especies exóticas que fueron introducidas de forma no controlada en los ríos navarros y que han ido disminuyendo enormemente la cantidad de cangrejos autóctonos en la comunidad foral. La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzferro, ha visitado el nuevo coto de Sorauren, que junto con el de Yesa intentan facilitar el control de los cangrejos señal y facilitar así la recuperación de la especie autóctona. El cangrejo señal, tanto como el rojo, son especies que vinieron en su día alrededor de los 80 de fuera y que provocaron, a través de la transmisión de una enfermedad, que el cangrejo autóctono fuera cayendo, fuera muriendo. El hecho de que los nuevos cotos abiertos hoy se sitúen en la zona de recuperación del cangrejo autóctono obliga a tomar una serie de medidas adicionales. Tras la pesca del cangrejo será obligatorio asegurar su inviabilidad por medio de la muerte directa por rotura de la aleta central, que se conoce comúnmente como capado, o diferida por incisión o agujereado del caparazón con punzón. Le cogen la cabeza, se le mete un punzón y se queda vivo durante 24 a 36 horas sin perder sus cualidades culinarias. Y la forma tradicional siempre ha sido capándolos. El problema del capao es que le quitas todo el saco vitalino de lo que es el cuerpo y ahí pierde los juegos y en dos o tres horas pierde bastante lo que es el poder culinario. De este modo se garantiza que los crustáceos pescados no puedan ser introducidos vivos en ningún otro tramo del río donde podrían afectar a las especies autóctonas. Pues ojalá mejore la situación. Esta semana se han cumplido 400 años desde que se descubrió uno de los inventos más revolucionarios del siglo XVII, el telescopio. El hallazgo siempre ha estado asociado a Galileo Galilei, pero dicen que no fue él quien lo inventó. Al menos no sería el único inventor. Así nos lo han confirmado esta mañana en el Planetario de Pamplona. 400 años han pasado desde que el Senado de Venecia presentó oficialmente el primer telescopio, conocido en sus primeros años como Occhiali o Anteojo. En principio tenía fines defensivos para avistar barcos enemigos que se acercaran hasta Venecia. Y en principio el invento era obra de Galileo Galilei. Realmente Galileo no fue quien inventó el telescopio. El telescopio no está claro quién ni cuándo se inventó. Se atribuye habitualmente a los hermanos Lippershey que vivían en los Países Bajos, pero se sabe que ya en España, bastantes años antes, se vendían instrumentos que servían para que las imágenes de los objetos que estaban lejos parecieran como si estuvieran más cerca. Desde su descubrimiento en 1609, el telescopio ha revolucionado la astronomía, demostrando, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario. En estos cuatro siglos este invento ha cambiado mucho, pero en esencia hay unos elementos que no pueden faltar. Todo telescopio tiene un juego de dos lentes, un objetivo y un ocular. Y el objetivo puede ser de espejo o de vidrio o de lente, pero el ocular siempre es un objetivo, una lente de vidrio. La tecnología del telescopio, lejos de quedar obsoleta, todavía tiene unos cuantos años, quizás siglos, por delante para mejorar. La tecnología avanza muchísimo. Recientemente se ha inaugurado en la isla canaria de La Palma el mayor telescopio óptico del mundo, que es el Gran Telescopio Canarias. En estos 400 años el telescopio ha cambiado nuestra forma de ver el universo. Las estrellas siguen estando a años luz, pero las vemos a tiro de piedra. Muchos han aparcado durante las vacaciones la psicosis por la crisis y al volver se han encontrado algún dato económico positivo. Y hemos sabido que las hipotecas van a seguir bajando. El Euribor se sitúa de nuevo este mes en su mínimo histórico. Con las letras más bajas la preocupación de muchos trabajadores se centra precisamente en eso, en mantener su trabajo. Y es que en periodos de crisis la incertidumbre crece. Según una encuesta realizada por ADECO, el 60% de los trabajadores cree que su empresa realizará despidos pronto. Agosto llega a su fin y es el momento de cambiar la cálida playa por el frío lugar de trabajo. Eso los que puedan, porque la crisis ha dejado en nuestra comunidad a más de 37.000 personas desempleadas. Y claro, los que todavía tienen trabajo temen ser uno más en la cola del INEM. Según esta situación puede ser que sí, porque están despidiendo. Yo creo que más que lo que han despedido, no creo que despidan ya. La cosa va para abajo y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Entonces tampoco... Nosotros en la nuestra de momento estamos aguantando. Estamos con un ERE temporal y la empresa está aguantando. Lo que pasa es que eso lo tenemos hasta octubre y ya veremos en octubre cómo se aguanta el tema. Según una encuesta realizada por ADECO, el 60% de los trabajadores cree que su empresa realizará despidos próximamente. Pero para solucionarlo, ¿reduciría temporalmente su sueldo? Ante esta pregunta las respuestas están divididas. Casi un 40% no lo haría y solo aceptaría en esta medida el 37,8%. Si yo fuese jefa y tuviese que tomar una decisión yo creo que lo haría. Sobre todo si son empresas pequeñas que son seis personas y tal. Hombre, como recortarlo no, porque ya que lo tenemos bajo tampoco lo puedes recortar más. Como ya no lo recorten más... Yo soy autónomo y lo tengo bastante recortado, porque el trabajo no abunda demasiado. Bueno, yo soy un jubilado. Ahora, si te decir la verdad, yo sí estaría dispuesto a bajar mi nivel, porque todo se igualase, pero así en el mundo entero, ya en una zona particular. Eso sí, quienes guardan su trabajo reconocen que la empresa no ha reducido sus beneficios sociales. Por lo menos así lo aseguran más del 60% de los encuestados. En el lado contrario está casi el 20%, que ha sufrido recortes en formación, móviles y coches de empresa. Se encuentren en la situación que se encuentren, consuélense. Hipoteca tenemos todos y si les toca revisión este mes, se encontrarán con rebajas que podrían llegar hasta el 50% para los más afortunados. Bueno, pues quedémonos con ese dato. El ministro de Trabajo se reunirá en las próximas horas con representantes de todas las comunidades autónomas para tratar el polémico asunto de la ayuda de 420 euros que va a darse a los parados. Además, hoy hemos sabido que Corbacho va a reunirse el próximo lunes con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para tratar este mismo tema. Los sindicatos van a trasladar al ministro la necesidad de ampliar esta medida a los parados que se quedaron sin prestación en junio en lugar de en el mes de agosto. Ya hablamos de mil euristas, serán muchos los que se vean reflejados. En España los son 7 de cada 10 trabajadores. En Navarra parece que estamos algo mejor y los son el 46% frente al 63 de media del conjunto del país. Hoy hemos salido a la calle para comprobar qué se puede hacer al mes con mil euros. Mujer, 27 años, mil eurista, es un caso concreto pero representa a miles de jóvenes como ella que haciendo honor a su cantidad cobran eso a final de mes. Como es vivir con mil euros, cuántas cosas se pueden hacer y cuántas no. Desde luego pensar ni siquiera casi soñar con pedir una hipoteca, por ejemplo, es una misión que todavía se ve lejana. Hombre, un poco justo. Depende de la situación pero tal y como están las viviendas y como está la vida... Lo tienes que repartir como puedas, ¿no? ¿Cómo se reparte? Privándote de ropa de marca, privándote de vacaciones, privándote de salir por ahí a cenar, de copas, de... ¿no? ¿Y se puede pensar en una casa y en unos hijos? Se puede pensar en unos hijos, sí, pero pues eso, te tienes que apretar un poquito. Cada mes se presenta como una dura misión haciendo las cuentas de la vieja para intentar cuadrar números. Por eso lo de hacer manabarismos para llegar a fin de mes es algo en lo que muchos son ya expertos. Otros no lo son tanto porque la edad de emancipación de los jóvenes se ha elevado en los últimos años. Claro que también hay quien se organiza bien siendo mil eurista. Hombre, yo gano mil euros al mes y sí, me va. No sé si bien o mal, pero me va. De repente. Yo, por ejemplo, sé que ahora tengo que buscar otro trabajo que me dé más dinero. Más allá de las historias personales, los datos lo dejan claro. En Navarra, 151.410 trabajadores cobran menos de 12.000 euros al año. Lo que puedan hacer o no con ellos será cuestión de la pericia personal. Lo que sí pueden hacer es indignarse o soñar que eso, de momento, todavía no cuesta dinero. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está estudiando la posibilidad de conceder permisos a las profesoras embarazadas para el comienzo del curso y evitar así los posibles contagios de gripe A. El Sindicato de Enseñanza ANAP reclama que ante la ausencia de protocolos de vacunación, las medidas preventivas para este colectivo deben ser prioritarias. Sin embargo, el secretario del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, no está tan de acuerdo. Ha afirmado que no por faltar al colegio las embarazadas vayan a reducir el riesgo de contraer el virus H1N1 y que, a pesar de ser un grupo de riesgo, no todas están expuestas a contraerlo. En cualquier caso, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Cucha, ha declarado que esta medida se está estudiando en nuestra comunidad. Un camionero resultó herido ayer en un accidente de tráfico minutos después de las cinco y media en la autovía de Leizarán a su paso por Irurzún. El herido conducía un camión grúa en sentido Pamplona cuando, por causas que investiga la Policía Foral, unos metros antes de la salida de la salida 113, el vehículo se salió de la calzada y atravesó la mediana. El vehículo quedó volcado en sentido San Sebastián. Casarse en la capilla de San Fermín ya no será tan difícil como antes. Se pone fin así a las largas colas, a las listas de espera de pie y a altas horas de la madrugada, todo porque se ha cambiado el sistema para reservar fecha de boda en la parroquia de San Lorenzo. Anteriormente solo existía un día en todo el año, el 3 de noviembre, para reservar la capilla de San Fermín. Sin embargo, el párroco Pamplona Santos Villanueva, que se estrena en este cargo desde el pasado verano, ha impulsado este cambio porque consideraba desagradable que los novios tuviesen que hacer colas de espera solo con el objetivo de conseguir fecha para una boda. Si se quiere apuntar, paciencia, sepa que hasta 2011 no queda ninguna fecha libre. En unos instantes vamos con los deportes, vamos a ver la presentación de la última incorporación de Osasuna, Javier Camuñas. Además estaremos en Tajonar para ver la sesión de entrenamiento a falta de cinco días para el inicio de la liga. Camacho insiste con sus futbolistas en las jugadas de ataque. El próximo sábado Corella celebrará la fiesta de la vendimia denominación de origen navarra. Además de una cata dirigida por un minólogo a las ocho y media de la tarde, se ha convocado una curiosa cita, el campeonato mundial de carrera de torneos. Javier Camuñas se ha vestido ya de corto por primera vez con la equipación de Osasuna. Al jugador le gustaría hacerlo también este domingo en el Reino de Navarra contra el Villarreal, aunque es consciente de que debe adaptarse rápidamente ya que su llegada ha sido a última hora. Un centenar de personas han jaleado al nuevo fichaje de Osasuna cuando ha puesto un pie en el césped del Reino de Navarra. Se notan las ganas de caras nuevas por parte de la afición. Y de Camuñas se puede decir que es el deseado, puesto que el Club Navarro ha intentado su contratación desde junio. Para mí ha sido un verano bastante duro. Bueno, para mí, para mi familia, para el representante, para todos. Yo creo que ha sido un verano difícil porque he estado a punto de tener firmado en otros equipos y al final unas cosas otras se han ido alargando, no ha habido entendimiento entre clubes. Javier Camuñas, cuando empezó el mercado de verano, prácticamente era inviable para los Osasuna. Y bueno, pues se han ido dando una serie de circunstancias de unos equipos que han tenido cambios internos, otros equipos que han optado por otros jugadores y una serie de circunstancias que nos han llevado a, desde una cierta lejanía, pero sin retirarnos definitivamente, a, pues en la última semana, tener la opción otra vez de volver a optar al fichaje de Javi. Camuñas se pone desde ya a disposición de Camacho por si quiere utilizarlo en el primer partido de Liga, aunque es consciente de que debe adaptarse al técnico, al equipo y al sistema de juego. Físicamente estoy bastante bien porque he entrenado con el equipo con normalidad y he jugado solo dos partidos, que quizás eso te da ritmo, pero yo físicamente no tengo problemas. Y a la hora de adaptarme, pues bueno, el vestuario me han hablado magníficamente, el cuerpo técnico también y el club me lo está demostrando en estas 24 horas. Javi, sobre todo, que nos aporte calidad, que nos aporte polivalencia y ojalá también que tenga la suerte que tuvo el año pasado de cara a gol, porque sin ser un centro delantero, conseguir una cifra de goles realmente interesante para un equipo de la parte media-baja de la tabla. Camuñas ha fichado por tres temporadas con opción a una cuarta. La cláusula de rescisión es de 6 millones de euros y lucirá el número 17, uno de los tres que quedaban libres. Han escuchado al director deportivo del club, que además también ha querido hacer balance de cómo está la plantilla, a falta de cinco días para el arranque de la liga. Ha asegurado que hasta el último momento, Osasuna va a intentar reforzarse. Para Lorenzo, el nivel del equipo es similar al de la gran mayoría de los conjuntos de primera. Afortunadamente ahora yo creo que la palabra necesidad a lo mejor es un poco exagerada. Sí que tenemos claro dónde nos gustaría reforzar la plantilla o completarla, pero yo creo que a día de hoy, si en vez de ser día 26 de agosto fuese día 1 de septiembre, tampoco nadie se podría echar las manos a la cabeza con respecto a la plantilla que tenemos. Yo creo que hay seis plantillas que juegan a otra cosa y el resto depende de años, de rendimientos individuales, de cómo empieza la temporada. Yo creo que lo que está claro es que cada vez la diferencia entre seis plantillas y el resto es mayor. Prácticamente hemos estado un mes y medio sin poder hacer nada, desde que contratamos a Calleja y a Carlos Alanda. Pero bueno, es un poco el mercado el que va dictaminando en un momento determinado las posibilidades deportivas y económicas de cada club. A la espera de que esta tarde se incorpore precisamente Camuñas, la plantilla se ha entrenado ya en Tajonar por la mañana, con las miras puestas en el próximo domingo a las 5 de la tarde. Camacho ha vuelto a insistir en las jugadas de ataque. Los partidos de la pretemporada han demostrado que los rojillos siguen con problemas de cara al marco rival y el técnico ha probado con varianzas de ataque en la que se involucra al mayor número posible de jugadores. En los ejercicios se han visto muchas combinaciones al primer toque con aperturas a banda para intentar remates en oleada. Los únicos que no han participado en el entrenamiento han sido Daddy, Juanfran y Del Port. Ingeniería Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor Iberdrola Han vuelto a subir las temperaturas y van a mantenerse en ascenso hasta la llegada del fin de semana, que será cuando llegue el turno de las lluvias, que además van a venir acompañadas de temperaturas considerablemente más bajas. En la península ibérica, tiempo nuboso con lluvias débiles en puntos de Galicia, Asturias, Cantabria y Extremo Norte de Castilla y León. En el resto del área cantábrica, poco nuboso aumentando a nuboso. En el resto de la península, cielos despejados. Ya en la comunidad foral, tiempo poco nuboso aumentando al final del día en zonas de montaña del área norte. En la zona este de la provincia, cielos generalmente despejados. En la zona sur, cielos despejados. En el oeste y centro de la comunidad, cielos poco nubosos con un ligero aumento de la nubosidad conforme avanza la jornada. Las temperaturas continúan en ligero ascenso, que puede ser localmente moderado. Los vientos flojos de dirección variable predominando las componentes sur y este durante la primera mitad del día, y cambiando por la tarde a componente norte. Un objetivo, una visión y un equipo para hacerlos realidad. Iberdrola, una manera de hacer las cosas. Los premios Taurinos Ciudadela 2009 ya tienen dueño. El rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza y el diestro sevillano Morante de la Puebla son los ganadores de la primera edición de los premios al Toreo en Pamplona. Hermoso de Mendoza ha sido galardonado, dicen, por su manejo del caballo en el quinto toro de la faena del 6 de julio de este año. El premio Taurino y Morante de la Puebla se ha hecho con el tronfeo por su toreo al natural en el primer toro de la corrida del día 14 de julio en la que cerraba la feria. Estos premios han contado con la presencia como testigos de la alcaldesa de Pamplona y del periodista de Onda Cero, Carlos Herrera Hermoso de Mendoza. Declaró que la tarde del 6 de julio fue muy especial para él por haber podido triunfar en su propia tierra y delante de su gente. Corea volverá a ser un lugar de referencia del vino de Navarra durante los próximos días. La Sociedad La Alcolera, la Orden de la Argenzón y la Peña Altonel organizan en esta localidad navarra la fiesta de la vendimia y la música del 28 al 30 de agosto. Las catas de vino serán el centro del evento donde también van a visitarse las bodegas de la localidad y van a realizarse catas acompañadas de chistorrada. Destaca el acto del Campeonato Mundial de Toneles que tendrá lugar el 29 de agosto en la Plaza de los Fueros de la misma ciudad. La prueba pretende dar a conocer una labor que se realizaba en las bodegas como el desplazamiento de los toneles. Haciéndoles llegar la invitación de los organizadores de esta cata que quieren que sea masiva en Corea el próximo fin de semana. Ponemos el punto y final a la crónica de este miércoles a partir de las 8 y media. Más noticias con Ainhoa Hernández. Nosotros nos vemos mañana. Hasta entonces, pasen buen día. Adiós. 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 Adiós.